¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidaco y amiguitos, el día de hoy les traigo el unboxing del Xiaomi Redmi 5 Plus. Bueno amigos, este dispositivo apenas va a salir a la venta cuando yo estoy grabando este video. Este dispositivo sale a la venta el próximo 26 de marzo y lo van a poder comprar con Telcel. Xiaomi, para los que no lo conozcan, les doy una introducción muy rápida. Xiaomi es una marca china que tiene muchísimos productos, es una incubadora. Van a poder ver aquí en el canal review de audífonos y de una bocina. Pero bueno, independientemente, esta banda es igual de esta misma marca. Y ahorita ellos, bueno, ya llevan un rato en el mercado de los teléfonos, pero apenas van a cumplir un año aquí en México. Y acaba de ser la presentación del Redmi 5 Plus. Un video que ya les traje, donde anuncié, les di costos y todo eso. Pero bueno, aquí tenemos por fin el dispositivo y vemos que en la parte de enfrente de la caja dice Mi Redmi 5 Plus. Aquí lo tenemos y aquí tenemos en un costado Redmi 5 Plus. Esta es la versión global porque hay una versión especial para China. Y bueno, aquí podemos ver un poquito de las especificaciones de este dispositivo. Que es 5.99 pulgadas de pantalla, un aspecto de radio de 18 novenos, que ahorita les voy a explicar qué es eso. Flash frontal para selfies, 12 megapíxeles, 4000 mAh de batería. Y un Snapdragon 625, que es un procesador de 8 núcleos a 2 GHz. Pero bueno, ya basta de bla, bla, bla. En la parte de acá atrás vamos a tener lo mismo, las especificaciones, pero más bonitas, si lo queremos ver así. Así que vamos a pasar a destapar esto. Algo muy padre es el precio de este dispositivo, que lo van a estar vendiendo por 4,600 pesos. Para lo que trae, la verdad es que está a un precio bastante accesible este dispositivo. Aquí vamos a ver que luego, luego en la caja tenemos esto, que aquí viene una funda. Esta funda es completamente gratuita y ya la va a traer este dispositivo para que no se estén preocupando. Que, ay, qué funda le voy a poner a mi teléfono. No, ya no se tienen por qué preocupar porque ya viene incluida. En la parte de aquí tenemos el dispositivo, que en este caso es de color azul. Aquí tenemos una etiquetita que ya vamos a quitársela. Es de color azul el dispositivo. Aquí lo vemos, es un azul, pues no tan fuerte. Miren, se le marcó la etiqueta. Aquí lo tenemos el dispositivo, obviamente viene apagado, pero vamos a ponerlo por acá. ¿Qué más tenemos en la caja? En la caja tenemos aquí unos pequeños papeles, que es nuestra guía de inicio rápido, donde nos dice el botón de volumen donde viene, el botón de encendido. Tenemos también un poquito de lo que viene MIUI, que es la interfaz que trae Android, o la personalización que trae todos los Xiaomi con Android, a excepción de la 1. Aquí tenemos la bandeja de la tarjeta SIM, que es una bandeja que soporta una nano SIM card, y la bandeja 2 soporta una nano SIM card o una micro SD. Porque este dispositivo lo bueno que tiene es que si tú quieres tener dos SIMs, puedes tenerlo, y si quieres tener una SIM y una tarjeta SD, o micro SD más bien, puedes tenerlo. Así que prácticamente eso es lo que viene aquí. Trae localización del IMEI, trae uso de radio FM, y bueno, prácticamente esto es lo único. Tenemos aquí la garantía. Y vemos que en la caja, vamos a sacar lo que tengamos aquí en la caja, tenemos nuestro cable a la corriente, que es un micro USB. Aquí lo tenemos para cargar el dispositivo. Y también aquí tenemos nuestra cajita hacia la pared. Aquí está. Esta lo más seguro es que sea... ¡Órale! Es de 2 amperes, ¿eh? Es una salida de 2 amperes, entonces no va a tardar tanto en cargarse su dispositivo. Y vamos a ver, ya no incluye nada, nada más está acá abajo la llavecita para nosotros poder sacar la bandejita donde va a ir el SIM. Pero bueno, les voy a enseñar un poquito del dispositivo. Aquí en la parte frontal tenemos lo que son las cámaras, el flash, LED. No tenemos ningún botón en la parte de aquí enfrente. Por un costado tenemos los botones de subir, bajar volumen, el de bloqueo y desbloqueo, obviamente. En la parte trasera tenemos la cámara, que es una cámara que viene en la parte de arriba en el centro. Tenemos los flash, que son dos tonos, un blanco y un ámbar. Tenemos el lector de huella. Y bueno, en la parte de acá abajo tenemos lo de Xiaomi Communications, desarrollado por Xiaomi y obviamente hecho en China. En la parte de acá arriba tenemos un jack 3.5, aunque no nos incluye audífonos. Tenemos también un puerto infrarrojo. Tenemos también un micrófono y tenemos en la parte de acá un puerto infrarrojo. Con ese puerto infrarrojo tú puedes conectar el dispositivo a tu televisión, entonces puedes apagar y prender la televisión desde aquí. Y en la parte de acá abajo tenemos una bocina y un altavoz. Esto es ya un diseño que conocemos en la industria. Y tenemos la entrada micro USB. Así que vamos a hacer el encendido de este dispositivo. Bueno, ya aquí ya encendió el dispositivo, ya pasamos los pasos de configuración y eso. Y vean, lo que les decía de las pantallas es esto. Vamos a hacer todas estas cositas a un lado para despejar. Listo amigos, aquí tenemos el Xiaomi Mi A1 y aquí tenemos el Redmi 5 Plus, al que estamos haciendo el unboxing. Pero vean, estos dispositivos prácticamente son del mismo tamaño. O sea, vean. Pero si yo pongo juntas las pantallas, este es un dispositivo con una pantalla de 5.5 pulgadas y este es 5.99. Pero vean, vean cuánto le saca. Esto quiere decir que es un 12.5% más pantalla la que tenemos acá y es más larga, más alargada hacia arriba a comparación de este. Pero bueno amigos, si les gustó este video, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. También síganme en mis redes sociales donde estoy subiendo mucho contenido que no ven aquí en el canal y esperen próximamente el review de este dispositivo que la verdad es que se ve bastante bueno. Recuerden, 26 de marzo ya lo pueden encontrar con Telcel a un precio de $4,600 pesos. Yo soy Sidaco y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!